... Nos encontramos en Villa Centenario, donde se está realizando en estos momentos el operativo de Chao Mosquito, descacharrizado, y también están haciendo limpieza, un operativo de limpieza encabezado por el equipo Habitat, y por supuesto por el presidente del Consejo, Gustavo Martínez. La verdad que le agradecemos a todos los medios el acompañamiento en esta campaña que estamos llevando adelante, que le damos el nombre de Chao Mosquito. Esta identidad tiene que ver con la posibilidad de trabajar en esta época del año para eliminar las larvas, que es uno de los factores más importantes de proliferación del mosquito. Como ustedes saben, cuando la temperatura empieza a bajar, los mosquitos empiezan a desaparecer, pero esperan el próximo verano en las larvas que quedan en los distintos recipientes, en los patios de nuestra casa, en el techo, en cada uno de los lugares donde queda agua de lluvia o agua limpia que permite la proliferación de la larva del Aedes aegypti. Entonces, estamos trabajando con las comisiones vecinales, hoy aquí con los vecinos de Villa Centenario, para poder concientizar a los vecinos y a través de distintos equipos de trabajo ir descacharrando cada casa. Y esto es muy útil porque va a evitar que proliferen los insectos en el próximo verano. Así que si aprovechamos estos meses de temperatura fresca hasta el mes de agosto, septiembre, para poder limpiar todos los cacharros, sacar todo lo que no es de utilidad en nuestra casa, que puede acopiar agua blanca, agua de lluvia, agua limpia, y evitar de esta manera la proliferación de las larvas, podemos contribuir y mucho a que tengamos mucho menos mosquitos en el próximo verano. Así que, bueno, estamos muy contentos. Vamos a ir paulatinamente concientizando a los vecinos, porque también es cierto que cuesta de a poquito que todos tomemos conciencia de que tenemos que hacer nuestro aporte para poder combatir este flagelo, que ya son varios los años que sufrimos la población chequeña respecto al dengue y ahora al zika y al chikingulla, que son enfermedades que transmite este insecto. Este operativo significa para nosotros la colaboración necesaria para la comunidad del barrio en cuanto al trabajo que todos los días realizamos las amas de casa en contra del mosquito. O sea, a veces limpiamos nuestros terrenos, pero nos cuesta poder sacar y, bueno, ¿y dónde llevamos eso que estamos sacando de nuestras casas? Y esto de que la municipalidad pase y retire, bueno, hace mucho más propicio y posible la limpieza de nuestros terrenos. Somos conscientes de que la municipalidad nos acompaña, pero también es necesaria la colaboración del vecino. ¿Y la conciencia también? Muy necesario, muy necesario, muy necesario la conciencia y sobre todo nos vemos perjudicados pensando de que son nuestros niños los que están viendo ese ejemplo. Soy docente particularmente y en las escuelas les enseñamos justamente lo que los niños, lo que no se debe hacer. Pero somos los adultos los que vamos en contra de eso. Y bueno, y eso nos perjudica como sociedad, como comunidad, nos perjudica.